El misterio de las pirámides El rey Narmer, llegado de Tinis en el sur, tocado con la corona blanca del Alto Egipto y acompañado de su portasandalias, golpea a un enemigo del Bajo Egipto. Horus, el dios Halcón, protector del rey, perdona a un prisionero que, con un ramo de papiro, simboliza los pueblos del Delta. La victoria de Narmer es total. El rey, tocado ahora con la corona roja del Bajo Egipto y escoltado por sus portaestandartes, se acerca al templo de Horus para reafirmar su victoria sobre los pueblos del Norte, simbolizados aquí por estos cuerpos decapitados. La unificación de Egipto tuvo lugar 3.000 años antes de nuestra era. Los reyes del doble país establecieron su residencia en Memphis, conocían la escritura e inventaron la irrigación. Poco después nacía el imperio antiguo, la época de las pirámides. Al principio las pirámides eran mudas. Hacia el final del imperio antiguo, unos 2.300 años antes de nuestra era, aparecieron textos grabados en los muros de las cámaras funerarias reales. Jean Leclon, especialista en estos textos, nos recuerda su función. Para comprender el significado de los textos de las pirámides, nos es muy útil una fórmula que se encuentra grabada en todas ellas, que es la siguiente. Es decir, que la vida, la permanencia, la inmortalidad, es afirmada constantemente en estos textos. De hecho, hay varias maneras de irse. Puede hacerlo acostado en su sarcófago, orientado hacia el oeste para partir en esta dirección. Es una forma de buscar la eternidad. Se convierte en un Osiris, es decir, en el rey de esas sombras difusas, que son los muertos, a los que se llama, magnificándolos como siempre, los luminosos. Son las almas que se encuentran allí, para toda la eternidad, y que recrearán la corte del faraón. Un faraón que estará, con su cetro y sus coronas, en su trono de gloria. Esta es la eternidad osiríaca. Debe decirse que de los textos de las pirámides, se deduce que esto no es lo que prefiere el faraón. Está acostado en el sarcófago, mirando hacia el este. En el este, cada mañana se produce algo glorioso, el nacimiento del sol. Y lo que desea el faraón, es subir a la barca del sol. Cuando puede instalarse en el trono con el dios sol, rey, lo hace encantado, pero a veces es más humilde en sus deseos. Pide, por ejemplo, ser marinero de la barca solar. Si la barca se llena de agua, achicará y remará. Está dispuesto a todo, para sobrevivir y alcanzar el cielo. Pero sabe muy bien que, por la noche, volverá a encontrarse en el occidente, el país de los muertos. Es una situación diferente. Sabe que debe cruzar este país con el mínimo daño posible y después resurgir por la mañana en el horizonte. Esta es la eternidad solar. Así, hay una eternidad osiríaca en el país de los muertos y una eternidad solar en el cielo. Y en el cielo puede hacer otra cosa. Abandona su sarcófago, se dirige a la anticámara y allí gira 90 grados y se vuelve hacia el norte. Entonces, va hacia el túnel por el que entró en el reino de los muertos. Asciende por el túnel y, como la pendiente es de unos 28 o 30 grados, se encontrará en la zona que llamamos de la estrella polar, aunque esto no era exacto en su época. En esta zona, están las estrellas que giran sin cesar. Son las estrellas que no perecen, que son infatigables, que giran continuamente alrededor del eje del mundo. Todo el techo de este pasillo, de esta cámara, está constelado de estrellas, estrellas imperecederas, entre las cuales quiere alcanzar la eternidad. Lo extraordinario de estos textos escritos en las pirámides es que constituyen la más antigua composición funeraria de la humanidad y lo más sorprendente es su fulgurante belleza. Son textos breves, sentencias a menudo enigmáticas, que de manera muy lírica describen o, mejor, desean un destino glorioso al faraón en el otro mundo. En todo ello, no hay nada biográfico, nada anecdótico. Lo principal es que el faraón viva eternamente, es decir, según nuestra perspectiva, que renazca. Los textos de las pirámides son un compendio de fórmulas de varias procedencias y de diversa naturaleza. Pueden ser pequeñas plegarias o pequeños himnos y también consejos de orden práctico del estilo vigila cuando pases por tal lugar. Pero siempre están destinados a ayudar al faraón a alcanzar el más allá. Pueden expresar deseos, como por ejemplo aquí. Hay una fórmula muy sencilla. Pe-pi-pu en metek. Fiope, que tú no mueras. Se cierra la frase con lo que llamamos el signo del castillo. Y empieza otra con este signo, el Oyet Medú. Que se abran para ti las puertas del cielo. Que se abran para ti las puertas, con dos batientes, del Quebejú. O sea, del paraíso, con la idea del frescor evocada por esta jarra de la que sale un chorro de agua. Se puede adivinar que algo va a suceder, que algo cambia, que los tiempos están un poco revueltos. Primero, por la necesidad de escribir estos textos en las pirámides, que hasta entonces habían figurado en papiros y que debían leerse en el funeral. Pero que nunca se había sentido la necesidad de transcribirlos en los muros de la tumba. Después puede constatarse que algunos signos desaparecen, que son sistemáticamente suprimidos de los relieves. En primer lugar, el principal es el animal que representa al dios Set, que sirve para escribir su nombre, al que le niegan la posibilidad de figurar en ciertas pirámides. El dios Set es el dios de los problemas, el dios del desorden, el dios de lo que no es normal, de la anormalidad. Por ello, el hecho de suprimirlo significa reconocer que algo va mal, que hay inquietud. Por otro lado, en algunas pirámides se constata que ciertos animales necesarios para este sistema de escritura serán representados grabados y después serán alterados con yeso, modificando su parte posterior. También esto probablemente traduce una cierta inquietud. El alfabeto, quizá él, el término alfabeto no sea el más apropiado. Digamos, el conjunto de los jeroglíficos utilizados tiene una gran cantidad de signos que evolucionan y que en general son magníficos. Los egipcios son unos notables dibujantes de animales. Es un verdadero placer pasearse y observar los relieves. Las aves están vivas y son todas diferentes. No son caracteres de imprenta que se repitan exactamente. La fantasía del escultor es lo que hace que una ave parezca más viva que otra.